Nosotros luego de ingerir un chicle sin pensar en las consecuencias que es el daño ambiental que provocamos y el gasto económico al municipio arrojamos la goma de mascar en las aceras, en las calles, por la ventana miremos que sanciones pueden haber para aquellas personas que sean sorprendidas arrojando el chicle al suelo Todo forma parte de una campaña en Quito que busca erradicar uno de los hábitos más comunes arrojar la goma de mascar en el suelo Yo creo que la mayoría de la gente no hace Si la gente no hace, ¿por qué yo no? Si la gente cambiara, también lo hiciera yo Una práctica, una apariencia inofensiva, pero que según autoridades genera un alto impacto ambiental y económico Me recomendarías que voten y busquen la ciudad y levantan las horas Desde 2010, la alcaldía lanzó un plan para limpiar los chicles en algunos puntos concurridos en la ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad con la acogida de la mayoría de ecuatorianos Así nos educamos Y creo que deberíamos tomar conciencia en que las calles estes ambientales y la ciudad permanece caliente Decidiendo ahora ampliar y recostar la estrategia con una multa de 63 dólares Si es que yo voto el chicle, pues yo no tendría problemas de pagar Si es que no empezamos a dar sanciones fuertes, no vamos a aprender nunca Si, si no, pero yo, siento que me diría las calles de un lugar ¿Tendría más que dar? En votar chicle, yo no votaría en donde sea, sino en el basurero Las gomas masticables generan contaminación ambiental Son focos de infección y dañan los bienes que son patrimonio de la humanidad Éxito Juan Correa Rodríguez, Noticias Caracol